Desde hace una semana y pico en el tema, hemos hecho algunas actas de infracción, sobre todo en la parte de lo que es el comedor, porque el comedor que es el Palomar, donde se fabrica toda la comida, está habilitado y da cumplimiento con la normativa vigente del Código Alimentario Argentino. También el problema es cuando se distribuye platos de comida que salen de Palomar y son distribuidos a distintos sectores, que son también lugares dependientes de la universidad y esos lugares donde se ha previsto que coman los estudiantes, no se reunirían las condiciones que establece la ley Código Alimentario Argentino para esa actividad. O sea, se romperían como una cadena, digamos. Claro, o sea, se transformaría la comida en un alimento más inseguro, porque no estarían dadas las condiciones 100% para que sea seguro totalmente el alimento cuando sea consumido por el alumno. En este caso, ¿cuál serían los pasos a seguir para que todo este circuito quede correcto en un futuro cercano? Bueno, nosotros estamos... yo recién estaba en contacto con la directora técnica de toda la infraestructura que hace de comer para los alumnos de la universidad y ya se han hecho las inspecciones correspondientes. Nosotros ya habíamos labrado actas de infracción por no dar cumplimiento con el código. Ahora han dado cumplimiento con los pedidos de habilitación presentando los expedientes y la semana que viene se van a hacer las inspecciones correspondientes a los lugares donde hay concurrencia masiva de alumnos para comer. O sea, que la semana que viene podrá obtener una respuesta final para ver si está en regla como para continuar. Claro, exactamente, para que puedan continuar porque hasta este momento no tienen autorización para mandar comida a esos lugares. A partir de la visita que hagamos la semana que viene, si están en condiciones van a poder normalizar la actividad. Por supuesto, todo un tema de inversión porque el acopio de esa mercadería tiene que estar en perfecto estado y demás. Algo que ustedes con estos casos que han sido denunciados, ¿se enteraron? O ya a lo mejor algo que venían evidenciando hace rato que podía pasar. No, no, nosotros no teníamos conocimiento del volumen que maneja la universidad porque ellos aducen de que no venden la comida, ¿está bien? Que no venden y si no venden no tienen obligación de dar cumplimiento con el Código Elementario Argentino. Bien. Pero el tema que se presenta es que ellos cobran un canon que creo que es un valor de un ticket de 10 pesos que le dan la validez al alumno para ir al comedor y retirar la comida. O sea que hay una transacción comercial, por más mínima que sea, pero existe. Entonces eso nos da pie para que deban cumplir con la legislación vigente. En el caso de que no se cumpla la semana que viene con los contralores y demás, ¿sigue el tema de estos visados o estas clausuras? Mire, si nosotros vamos la semana que viene y las condiciones no están dadas que nos den seguridad, que el que coma algún alimento en el lugar no va a sufrir una intoxicación alimentaria, si no tenemos garantía de eso, no vamos a autorizar el que siga el envío de bandejas de comida. Hasta tanto las condiciones de seguridad se den. ¡Suscríbete al canal!